Leemos en el libro de Esdras, una luz perpetua brillará para tu santo Señor y vivirán para siempre. Una luz perpetua. Esta es la misericordia de Dios. Esa es la luz de nuestros corazones. Ese es el motivo de nuestro encuentro aquí hoy en este canal, en esta tarde, en esta mañana, cada uno en vuestros lugares de trabajo, en vuestras casas, en vuestras capillas. Aquí estamos queridos hermanos para invocar a la misericordia de Dios esta luz que brilla en nuestros corazones. Soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos, en España, y desde Aranda de Duero tengo la alegría de acompañaros en este momento de oración. Pero antes terminemos de leer el capítulo que ayer comenzábamos, que hace y que dice el corazón de Jesús en el Sagrario. El corazón de Jesús está dedicado a ocupaciones casi siempre ignoradas y casi jamás agradecidas. Leíamos ayer el ejemplo de dos curaciones, de tres en realidad, porque adelantamos también la tercera. Recordamos rápidamente. Jesús cura al paralítico que se encuentra en la piscina de Bethsaida sin preguntarle por su fe y tal vez ni siquiera fue agradecido con él. Otro hecho, cuando Jesús vuelve a poner en su sitio la oreja de Malco, aquel que llegaba con cuerdas y palos para prenderlo. Jesús hace el milagro en favor de alguien que lo odia y que lo seguirá odiando. Fijaos qué grandeza de amor. Y en tercer lugar, lo leo completo. La muchedumbre había seguido al Maestro tres días sin preocuparse de más comida ni bebida que la de oír su palabra y verlo a él. Era ya hora de que aquellos hombres comieran. Ni los hambrientos oyentes, sin embargo, ni los discípulos lo piden. Ni exponen ni exponen siquiera su hambre. Es él quien propone la cuestión del hambre a sus amigos. Y sus amigos no aciertan a resolverla más que con el egoísta sálvese quien pueda de las situaciones desesperadas. A ninguno se le ocurre pedir un milagro de pan. El corazón de Jesús hace ahí un milagro en favor de quien no le pide, aunque lo conozca y lo ame. Ahora, almas ávidas de sagrario, meted la luz que arrojan estos tres hechos por entre la puerta del sagrario vuestro y mirad hacia adentro. Mirad, mirad, ahí está el propio Jesús del Evangelio, haciendo lo mismo que allí, haciendo bien y hasta milagros cuando estos son necesarios, en favor de los que no saben que hay sagrario, de los que odian y odiarán siempre el sagrario, y de los que, aun conociéndolo y amándolo, no acaban de aprovecharse de él ni de contar con él para todo y para siempre. Mirad bien, y después de mirar, buscad por el mundo a ver si encontráis un corazón más generoso, más desinteresado, más exquisitamente fino que el corazón aquel de vuestro sagrario. ¿No os parece que esa ocupación tan poco conocida y agradecida del corazón de Jesús pide en retorno de vosotros ansias de verlo y de sorprenderlo e ingeniosidades de amor para agradecerlo? Hasta aquí las palabras del Santo. Le pedimos ahora al Espíritu de Dios que nos ayude a responder con amor a quien tanto nos ama. Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece en mi corazón y guía mi oración al Padre. Amén. En un momento de silencio y oración personal presentemos nuestra petición al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte. Santo Inmortal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta, después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Me estoy dando cuenta ahora, precisamente, de que hoy es 24 de abril, y que hace exactamente 38 años recibí el regalo del bautismo. El día en que se nos abren las puertas del cielo, comenzamos a ser hijos de Dios. Nuestras obras buenas comienzan a tener mérito, por decirlo de alguna manera, porque todo es gracia. Pero ante Dios, Dios acoge nuestras buenas obras. A partir de ese día, somos miembros de la Iglesia, hermanos de Cristo. Somos introducidos en la dinámica de los sacramentos, que es la manera como Dios nos llena el corazón y la vida de sentido, y sobre todo de su gracia. Y lo más grande, podemos llamar a Dios Padre y ser hijos realmente. Yo os animo, queridos amigos, a que si no conocéis el día de vuestro bautismo, lo preguntéis a vuestros sacerdotes. Que os digan, está escrito en la parroquia donde fuiste bautizado, bautizada. Allí puedes preguntar y así puedas celebrarlo y acordarte de dar gracias cada año, ojalá muchas más veces a lo largo del año, pero por lo menos el día del aniversario de esta gran fiesta que hubo en nuestra alma. El día de nuestro bautismo. Leemos de Juan 6, capítulo, versículo 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron. Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús, que sus discípulos lo criticaban, les dijo. ¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Leemos a José Fernando Rey Ballesteros. Es muy categórica la frase de Jesús. La carne no sirve para nada. Es una frase fuerte, ¿eh? Es una frase que nos toca. La carne no sirve para nada. Lo dice el que se ha hecho carne por nosotros. Sigo leyendo. Un entrecot de lomo alto, vuelta y vuelta, sirve para darse un festín y después morirse. Los placeres carnales, como pueden ser la comida, la bebida, el sueño, el placer asociado a la sexualidad, sirven para dar un cierto consuelo a cuerpos y corazones fatigados y después morirse. Todo ello tiene su momento. Pero pasado ese momento, apenas queda nada, quizá un recuerdo. Un recuerdo que en el mejor de los casos perdura hasta que mueres. Por categórica que sea, la frase del Señor es cierta. La carne no sirve para nada. Porque todo eso es nada, en comparación con las delicias a las que Jesús ha dedicado su discurso. El Espíritu es quien da la vida. Una comunión fervorosa sacia el Espíritu. Una comunión que nos lleva a amar al hermano llena el corazón. Lo llena con los gozos del amor más grande. Y pasado el tiempo, en que el cuerpo de Cristo y el nuestro son uno, permanece en el alma durante toda la vida y se continúa disfrutando tras la muerte, eternamente en el cielo. ¡Qué grande será la gloria asociada a miles de comuniones fervorosas! Y además, comparado con eso, la carne no sirve para nada. Y sin embargo, esto ya son palabras mías, ante el anuncio de Cristo, o mejor dicho, ante la necesidad que Cristo expone a sus discípulos de comer su cuerpo, su carne y beber su sangre, los discípulos se alejan de él, se escandalizan, no lo entienden, no lo quieren, no lo aceptan. Se escandalizan y se marchan. Y hasta tal punto que Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿también vosotros queréis marcharos? Como un sacerdote simpático que decía, me estoy quedando calvo. Y cuando miro al lavabo por la mañana y veo los pelitos ahí que se van, yo también les digo, también vosotros queréis marcharos. A Jesús se le van los discípulos escandalizados. Jesús, cuyo mayor deseo es quedarse en medio de nosotros, llenarnos con su cuerpo y su sangre, alimentar nuestras almas para que podamos vivir, o por lo menos intentar vivir el Evangelio como hijos de Dios, perdonándonos, buscando la mansedumbre, la pobreza, la paz, la unidad entre nosotros. Jesús, que para que podamos vivir estas grandes virtudes del cristiano, que nos van a hacer felices, se queda escondido en el pan y en el vino, recibe como respuesta el escándalo y la indiferencia de sus discípulos. Se marchan. Hace unas semanas tuvimos un encuentro, los sacerdotes de nuestra zona, de nuestro arciprestazgo, con el obispo, don Mario, que lleva pocos meses en nuestra diócesis, y nos decía que al llegar a Burgos, a la diócesis, y conocer un poco la realidad, que se ha quedado asustado, porque él pensaba que era una diócesis mucho más creyente, mucho más católica. Alrededor del 54% de los niños se bautizan, nada más que el 54% de los niños, considerando que el bautismo es un sacramento que no es la gran implicación de la vida cristiana. De esos 54%, no lo recuerdo ahora, pero el porcentaje de los que hacen la primera comunión es mucho más bajo, y a su vez los que se confirman muchos menos, y ya los que se casan ya no digamos. ¿Qué nos está pasando? Nos decía don Mario. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué ha pasado a nuestra evangelización? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer para que el mensaje llegue? A esos que, cansados, o simplemente deslumbrados por las cosas materiales, por una vida sin más, sin sentido espiritual, se han alejado de la fe. También vosotros queréis marcharos. Si nosotros los creyentes somos tibios, ¿cómo serán los no creyentes? Témpanos de hielo. Ya lo decía el cura de Ars, A un sacerdote fervoroso corresponde un pueblo piadoso. A un sacerdote piadoso corresponde un pueblo tibio. A un sacerdote tibio corresponde un pueblo totalmente frío ante el amor de Dios. Pedimos al Señor que cada uno de nosotros, sacerdotes o laicos, podamos ante las palabras de Cristo responder como Pedro, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Vamos a repetirlo ahora todos en voz alta, desde el lugar donde os encontréis. Vamos allá. Lo digo yo y repetís conmigo este acto de fe que resuene en el mundo entero. Que los ángeles desde el cielo y los santos no sepan para dónde mirar. Porque lo vamos a decir juntos pero desde todos los lugares del mundo. Señor, repetimos, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Repetimos, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Todos. Tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por el misterio de la Eucaristía, por el regalo de tu presencia entre nosotros. Gracias, María, por darnos a Jesús. Gracias por el don del bautismo que hace 38 años recibí y que cada uno de vosotros ha recibido en otro momento concreto, en otro día de la historia de vuestras almas y que hoy podemos gozar de ser hijos amados del Padre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Un feliz día. Que Cristo resucitado brille en vuestros corazones. Hasta mañana, si Dios quiere.